Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, un día más, un vídeo más y toca hablar de lo que ha ocurrido en este gran premio de Azerbaiyán, que ha dominado Checo Pérez, que ha dominado no solamente la carrera larga del domingo, sino que dominó también el sprint y yo me hago una pregunta clara, como veréis en la miniatura, de si podrá de verdad pelear este mundial, ¿no? Porque yo siempre he dicho, o he venido diciendo estos últimos meses o el año pasado incluso, que yo creo que Verstappen está realmente lejos, me refiero que Checo está realmente lejos del nivel de Verstappen. Sí que es verdad que lo que estamos viendo este año, y de no ser por esa mala suerte que tuve en Australia, pues estaría mucho más cerca o incluso delante de Max en el Mundial, porque ahora mismo le saca 6 puntos, el piloto holandés al mexicano, y yo estoy viendo cosas que, bueno, yo, a ver, yo sigo firme en mi pensamiento de pensar que Verstappen es superior, lo es a nivel de talento, lo es en conjunto con el coche, pero hay que ganar las carreras, y hay que tener suerte, y hay que estar ahí también. Y Checo, pues se ha demostrado que en un fin de semana, en el que no ha pasado absolutamente nada, en el sentido de que los dos coches han tenido las mismas condiciones, no han sufrido problemas, el rendimiento ha sido el mismo, en una carrera que podrían haber pasado muchas más cosas de las que han pasado, Checo ha sido superior a Verstappen, y no solamente fue superior en la sprint, que también ganó Checo, sino que ha sido también superior ahora en la carrera que acaba de terminar hace unas poquitas horas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver cómo avanza la temporada, hay que ver si Checo puede soportar la presión de que realmente él note que está luchando el Mundial, es todavía muy pronto, queda muchísimo, y yo sigo pensando que si llegamos a falta de cinco carreras, por poneros un ejemplo, y Checo está realmente cerca de Max, que Red Bull actuará para que Verstappen no pierda, o para que no se arriesguen a que Verstappen pierda el Mundial. Yo no sé si realmente Red Bull les deja pelear, porque, a ver, vamos a ser sinceros, aquí Verstappen es el rey, aquí Verstappen es el referente de Red Bull por muchos motivos, primero porque es bicampeón del mundo, y primeramente porque él lo ha pedido así, porque su talento también lo requiere, y es totalmente lógico y normal que Verstappen, ya no solamente por edad, por talento y por todo, sea el emblema de Red Bull, pero eso ya lo sabemos todos, eso ya lo sabemos todos, y a mí me genera bastantes dudas que vayan a permitir que, ojo, que con esto no estoy diciendo que tengan que frenar a Checo Pérez en algún momento de la temporada, pero yo creo que Verstappen sabe perfectamente el nivel que tiene, y creo que en una temporada larga, una temporada regular, Verstappen es y será superior. Yo tengo que verlo, tengo que verlo porque, a no ser que cambie algo radicalmente, la única lucha que vamos a tener por el Mundial serían los dos hombres de Red Bull, serían con Checo y con Verstappen, ¿no? Porque Ferrari parece que no va a llegar, y si llega será muy tarde, Mercedes todavía está un pelín detrás, y Aston Martin creo que para luchar el Mundial tampoco, y digo creo, por no decir que no, pero claro, es tan pronto que todavía vamos a intentar mantener algún tipo de esperanza, ya no solo que haya otra lucha con otro equipo, sino que pueda haber más movimiento allá arriba. Dicho esto, tengo que verlo, tengo que ver si podría plantarle cara, si podría mantener esa presión, porque Verstappen ya no es que te haga, o que sea fuerte en pista, que Checo lo es también, sino que en el juego psicológico creo que Verstappen es un tipo Hamilton, es un tipo Alonso, que te merman, que te comen, y en ese aspecto creo que Checo no tiene esa experiencia de estar luchando un Mundial, en Fórmula 1 estoy hablando, y creo que lo podría pagar, creo que lo podría pagar, pero bueno, es un piloto experimentado, es un piloto maduro, y veremos. Desde luego, yo voy a dejar de hablar de esa versión de Checo Pérez, del gran trabajo que está haciendo con Red Bull, del gran trabajo que está haciendo como segundo piloto, porque creo que eso ya lo ha pasado con nota, y ahora hay que centrarse en que es un piloto que va a ganar carreras, que está ganando carreras, y por qué no, ya estamos viendo que cuando Verstappen, Verstappen no haya tenido el día, o sea, Verstappen ha estado combatiendo con Checo y no ha podido, no es que Verstappen no le haya salido nada, no se haya encontrado cómodo con el coche, no, no, Verstappen ha estado igual, ha estado bien, el coche está perfecto, han funcionado los dos, y han ido al límite los dos, han ido al límite los dos, y Checo aquí ha dominado, sí que es verdad que Checo aquí, particularmente, se da muy bien este circuito, históricamente siempre se le ha dado muy muy bien, pero aún así, en otros circuitos totalmente diferentes, Checo también ha estado muy cerquita, y en alguno también delante de Verstappen, por lo que para responderos a la pregunta de si de verdad creo que Checo Pérez puede pelear este Mundial, repito, creo que es pronto todavía para saberlo, yo sigo pensando, de verdad os lo digo, que creo que no, porque en el global de una temporada, tienes que prácticamente no fallar nada, porque Verstappen es un tío que no falla, y creo que no va a poder Checo hacer eso, pero vamos, también te digo, viendo cómo va la temporada, pese a las pocas carreras que llevamos, y viendo lo que yo pensaba antes de empezarla, ya Checo me está sorprendiendo, o sea que esto quiere decir que pueden seguir pasando las carreras, y que Checo Pérez siga estando ahí, y oye, si Verstappen tiene algún problema, y Checo, imaginaros que gana, o suma muchos más puntos que él, pues el que ya se empezase a ir en el Mundial, pues habría que tenerlo un poquito en cuenta, pero dicho esto es pronto, veremos, pero independientemente de eso, grandísima carrera de Checo Pérez aquí, veremos cómo está en Miami, pero Red Bull sigue siendo muy superior en carrera, van a luchar ellos dos solos, como digo, si no ocurre nada extraño, ojalá que ocurriese, pero todavía, repito, también es muy temprano para saberlo, y hoy pues Checo no hay ningún tipo de objeción, a decirle a su buena fin de semana, porque ha dominado y Verstappen, no ha podido con él. Pasando ya al tema Ferrari, nos encontramos con que Leclerc ha sumado su primer podio, el primer podio de Ferrari esta temporada, que bueno, que sin traer ningún tipo de novedad grande al Gran Premio, pues Ferrari aquí se ha encontrado con que, más o menos lo que llevamos viendo en la temporada pasada, y este es un coche que a una vuelta es muy rápido, que puede lograr poles, que es lo que ha hecho Leclerc, que por cierto fue un vueltón increíble, pero que en carrera sabemos que no tienen el ritmo, sobre todo por tema de gradación, aunque en eso sí que han mejorado un poquito más. Carlos en este aspecto ha estado bastante, bastante más lejos de Leclerc este fin de semana, le ha costado mucho más ponerse a tono con el coche, pero volviendo un poquito a Leclerc, creo que él ha hecho un gran fin de semana, ha hecho, como digo, una gran pole, y sobre todo que no ha podido extraer más del monoplaza, porque Red Bull en carrera, en el momento que lo han adelantado, no ha habido oposición, ya no solo por degradación, que no tienen tanta como antes, aunque sí que es cierto que, y lo comentábamos también en el anterior vídeo de resumen del Gran Premio de Australia, han trabajado o están trabajando para hacer el coche más equilibrado, entre la carrera y la clasificación, para que en carrera, digamos que no tener un coche de una vuelta para 50, y en eso sí que están mejorando, y creo que están dando pasitos, pero aún así siguen estando muy lejos, a ver, no es la sangría que han tenido otras veces, porque aquí creo que Leclerc, no recuerdo exactamente a cuánta diferencia, pero no han terminado, siendo que han terminado lejos, creo que Leclerc ha terminado a unos 15 segundos, a unos 15-16 segundos aproximadamente de Verstappen, y viendo que en otros circuitos acababan a más de 40, pues hombre, creo que es un paso, pero siguen sin haber evoluciones grandes, y el coche sigue siendo el mismo, hablaba va a ser de, Frederick va a ser de la, de que bueno, que han notado una mejoría en este circuito y tal, pero a ver, el coche sigue siendo el mismo, no has traído piezas para decir, mira, esto está funcionando, ¿sabes? o no has traído una evolución grande, entonces creo que también, se tiene que ver a que este circuito, te has adaptado mejor, pero que el problema sigue estando, aunque como digo, pues ese trabajo que están haciendo, de poner el coche un poquito más, para lo que es las carreras, y por decirlo así, perder un poquito de rendimiento en clasificación, siendo que aún así son rápidos, pues creo que algo les puede funcionar, da algo de luz, a una posible evolución, para cualquier momento de la temporada, que puedan seguir mejorando, y acercarse más en carrera, pero el de Bull también va a mejorar, y los demás también, por tanto creo que están un poco, un poco más o menos igual que antes, pero bueno, primer podio de Ferrari, de Leclerc, buen fin de semana, me ha gustado mucho, le hacía falta ya, porque creo que se lo estaba mereciendo, y que estaba también teniendo bastante mala suerte, y en cuanto a Carlos, pues ha estado lejos de Leclerc, ha estado lejos, hay que decirlo, le ha costado mucho adaptarse, al coche aquí, por tema de temperaturas en neumáticos, tema de, pues bueno, de que sinceramente, que no tenía el ritmo de Leclerc, y aún así, ya ha firmado un top 5, aguantando a Carlos, perdón, aguantando a Hamilton, durante bastantes vueltas detrás, que nunca es fácil, aguantar a un 7 veces campeón del mundo, tantas vueltas detrás de ti, y bueno, pues firma un top 5, que yo creo que salva bastante los muebles, para Ferrari, en un gran premio, que por lo menos que venían de una racha, o de una línea bastante mala, aún así, siguen teniendo estos problemas, que acabamos de comentar, pero bueno, por lo menos lo que decimos, maquillan un poco, o salvan un poco los muebles de este fin de semana, y toca ver cómo siguen evolucionando, pero desde luego, la crisis interna, ya que reiré en Ferrari, yo no sé si deciros crisis, o bueno, o altos índices de tensión, por decirlo un poco más flojo, por no decir crisis, porque además sabéis que, Lauren Mikis, ha fichado por, por jefe, para ser jefe de, de Alfa Tauri, para el año que viene, y ahora es un hombre importante Ferrari, y pues bueno, pues, la gente se sigue yendo de Ferrari, y esto pues está creando, cada vez más tensión, porque quizás ven que el proyecto, pues no, no va a buen puerto, y ya pasando a, Fernando Alonso, que ha logrado ser cuarto, en esta carrera, que básicamente, la carrera de Fernando, pues ha sido bastante, o visto desde fuera, bastante sencilla, en el aspecto de que ha salido sexto, se ha beneficiado, eso sí, del safety car, para poder adelantar a Hamilton, porque Hamilton justo entró, antes de que saliera, y perdió muchísimo tiempo, pero Fernando ha tenido ritmo, Fernando ha tenido muchísima consistencia, ha sido un fin de semana, de menos a más, empezaron pues, un poquito más descolgados, parecía de la cuenta, respecto a las últimas carreras, que estábamos viendo, pero aún así, pues mira, te ha firmado un cuarto puesto, que demuestra, que el Aston Martin está ahí, que demuestra, que el Aston Martin, junto con Ferrari, junto con Mercedes, están los tres equipos, muy igualados, tienen algo en común, que los tres están lejos de Ferrari, en algunos circuitos más, en algunos circuitos menos, pero bueno, también, hay que destacar, la gran labor de equipo, que ha tenido aquí, precisamente, el equipo Aston Martin, de saber trabajar juntos, de cuando por ejemplo, Stroll, le ha dicho a Fernando, oye, que no te voy a atacar, y Fernando le ha insistido también, en que seguir empujando, en fin, que son muestras, que denotan, que están trabajando muy bien en equipo, que el equipo funciona, el coche funciona, ya es oficial, por decirlo así, que funciona en todo tipo de circuitos, porque hemos visto circuitos totalmente diferentes, dos tipos de circuitos urbanos, funcionan en los dos, o sea, que creo que la base es espectacular, que es muy buena, y a lo tonto, pues, otro cuarto puesto de Fernando, que ha cruzado meta, a 0,8 de Leclerc, sí que es verdad, que Leclerc, ha frenado muchísimo en ritmo, en las últimas dos, tres vueltas, pero, pero no así, una cuarta posición, viniendo de, de varios podios consecutivos, o sea, que creo que, que ni tan mal la verdad, y Fernando ya lleva 60 puntos, y es tercero en el mundial, yo creo que no podemos pedir nada más, viendo, con lo que nos estábamos encontrando, en los últimos, en los últimos años, y bueno, ya habiendo hablado del top 5, tenemos con que Hamilton ha sido sexto, Stroll ha sido séptimo, muy buena carrera otra vez de Stroll, aunque obviamente lejos de Fernando, y Russell ha sido octavo, que los dos Mercedes, han tenido bastantes más problemas, de los esperados aquí, han estado aquí, sí que han sido realmente, yo te diría, el tercer equipo, por detrás de Ferrari, y por detrás de Aston Martin, aunque siguen los tres intercalados ahí, muy cerquitas unos de otros, y creo que nos lo podemos pasar muy bien, sin alguna carrera, el equipo Red Bull falla, y tenemos a estos tres equipos, batallando, por ya no solamente ser el segundo mejor equipo, sino quien sabe, intentando luchar, por conseguir una victoria, esta temporada, así que nada, hasta aquí, este análisis, resumen, vídeo de opinión, blog, llamarlo como queráis, del gran premio de Azerbaiyán, una carrera, que no ha ocurrido realmente, todo lo que, podríamos haber esperado, de un gran premio como este, en el que siempre pasan, muchísimas, muchísimas cosas, pero que nos deja esta lectura, de si podrá Checo Pérez combatir el mundial, de que Aston Martin, sigue siendo el segundo mejor equipo, pero que Ferrari y Mercedes, están realmente cerca, y en algunos circuitos, pues unos estarán delante de otros, y será muy importante, y fundamental, las mejoras, de cara a los próximos, grandes premios, así que nada, hasta aquí este vídeo, me despido ya de vosotros, próxima estación, gran premio de Miami, y nada, así que si os ha gustado, os invito a que os suscribáis, a que me dejéis vuestro like, porque de verdad, que me ayudaréis un montón, a seguir realizando nuevos vídeos, no me enrollo más, y nos veremos, en el siguiente vídeo, chao.